hola qué tal buenos días bueno no sé cómo ni cómo empezar estoy estoy herida estoy herida creo que algunas lo sabréis porque merce del costurio de merce en su último en su último borda os comentó algo y bueno pues solo tengo una manita disponible y mirar cómo la tengo la otra la tengo peor pero esta la tengo en cabestrillo me había cogido una semana de vacaciones en julio y bueno creo que era del 8 el 8 era lunes creo que sí y pues tenía todo planeado lo que iba a hacer más que nada eran limpiezas pero bueno y me puse la ropa de deporte salí a pasear a rolo y dije bueno pues le paseo era las ocho de la mañana luego me voy al gimnasio luego patatín patata bueno pues paseando a rolo yo siempre llevo a rolo atado vale le doy cuerda porque tengo una correa de ocho metros y le voy dando que él piensa que está suelto pero realmente yo le llevo atado y qué pasó pues que pasó un perrito suelto la dueña cuando vio que yo me paraba se acercó a atarle y no me digáis cómo pasó no no lo sé porque yo ya de ahí me veo ya en el suelo rolo empezó a correr a correr hacia él yo no lo vi venir y ya me vi en el suelo porque me tiró pero claro imagínate no es lo mismo cuando tú estás haciendo fuerza que cuando algo te tira estando tú como con el brazo muerto bueno pues me tiró al suelo y yo ya sentí en el suelo ya ahí que solté la correa y yo sentí en el suelo como que algo no iba bien en el brazo no no me podía mover yo en el suelo pues mi perro estaba a unos 20 metros que lo único que fue es a saludar al otro perrito porque realmente no fue a morderle ni nada la dueña empezó a decir que no sabía qué hacer que no sabía qué hacer yo me quedé tirada y cuando ya pude levantarme la única forma que yo podía sostener el brazo era en cabestrillo sujetándomelo tenía las manos llenas de sangre las rodillas me dolían bueno todo todo yo todo mi cuerpo era una magulladura y ya llegué hasta donde estaban cogí la correa de rolo y lo único que se le ocurrió a esa persona fue decir ya le tienes sujeto y le dije sí y me dijo vale pues me voy a pasear a mi perro y me dejó tirada sé que como me ha dicho mi familia que se la puede denunciar por omisión de socorro pero de verdad es tanto lo que yo tengo ahora mismo que no puedo pensar ahora en otra cosa nada más que en mi recuperación perdonad tengo la nariz totalmente atascada estoy con la alergia para para más irri esperar un momento que voy a ver si puedo solucionarlo bueno creo que ya lo estoy solucionando y bueno pues no pensaba que no iba a grabar este vídeo porque tengo dos kit y la revista que estáis viendo para enseñar y luego otras cuatro preciosidades son cuatro esquemas que me he comprado que las que me sigáis por instagram o por facebook sabéis de a lo que me refiero y los que evidentemente no puedo abrirlo con una sola mano en el en el hay como se llama en el trípode que yo uso para grabar imposible no puedo meter el móvil con una sola mano y tengo un soporte de móvil de estos que te pones para mientras desayunas y tal para ver algún vídeo pues lo he puesto y bueno esto es lo máximo que puedo hacer pero bueno no voy a enseñar los que por dentro está claro hay muchas que los conoceréis bueno simplemente los voy a enseñar por fuera y ya está y los gráficos intentaré luego con el ordenador como tengo la mano derecha bien pues poneros fotos y ya está sin problema pero sobre todo quería contaros esto no va a haber vídeo de avances evidentemente había avanzado había empezado una cosita nueva preciosa bueno que sí que os puedo enseñar lo que he empezado va a hacer va a ser un vídeo espero no sea que no se os haga muy largo pero va a ser un poco popurrí vale os voy a decir lo que había empezado os voy a enseñar por encima los kits que me he comprado la revista por encima porque ya os digo que no puedo no puedo tengo muy limitado el movimiento porque yo no sabía lo que movemos el hombro en la vida parece que sólo cuando vas a coger algo pero no cuando andas mueves el hombro cuando te acuestas cuando te agachas es imposible o sea si me cae algo al suelo y se tiene que quedar en el suelo hasta que viene mi hija o mi marido no no puedo cogerlo y evidentemente pues nada me van a operar porque cuando me vieron en el hospital me dijo que era quirúrgico pero que tardarían un par de semanas quiero pensar que el par de semanas no es porque no tengan gente quiero pensar que es por la inflamación pero no no me dijeron nada y yo de verdad lo único que quería era irme a mi casa estaba muerta de dolores estoy con calmantes que lo que me hacen es que estoy dormitando durante todo el día y nada estoy viendo muchos vídeos de hecho estoy descubriendo canales que no sabía y los pongo desde el principio y veo vídeos y leer no me apetece nada aparte que el link no pesa pero lo tengo que sujetar con la mano derecha y cuando llevo un tiempo se me cansa bueno estoy sobrellevando lo mejor que puedo bueno en primer lugar deciros que ayer vi el partido de españa somos campeones de la eurocopa enhorabuena a todos y bueno pues nada que no tengo bueno el móvil me dice que puedo grabar 54 minutos eso es lo que me dice no voy espero no grabar tanto porque no quiero aburriros bueno esta preciosidad que estáis viendo la revista ya la han enseñado algunas compañeras y yo no voy a volver otra vez pero deciros que me parece que las labores de anna se van superando cada día me encanta me encanta la única pega que es que yo no puedo no sé cada vez yo nunca he visto mal bueno llevo ahora gafas pero son más para para lejos para hacer que no no las necesito pero los gráficos vienen súper pequeñitos y sí que me gustaría que hubiera una opción sé que es un curro muy grande de una vez que te compras la revista con un código qr que te lo pudieran pasar a pdf o algo es que sería brutal porque yo haría cantidad de diseños de la revista que me parecen preciosos preciosos este este de break este lo ha hecho cristina de mi mundo un punto de cruz ha quedado precioso los balcones es que ese balcón me parece una pasada no puedo abrirnos la porque es que es es que no a ver si me acerco un poquito esto a ver la voy a sé que no la vais a ver como deberíais verla pero bueno mira aquí tenemos una entrevista a jani que me parece súper interesante tanto la entrevista como jani jani me parece una abordadora supreme vamos me encanta yo no soy de mirabilia de bordarlas yo pero me parecen una pasada de bonitas sí que tengo una mirabilia a terminar pero ahora mismo de hacerlas para mi casa y eso como que no aunque a mis hijas les encantan la verdad es que me parece una pasada una pasada y hay una cosa preciosísima que ha hecho jani que es diseñar este bordado espero que lo veáis bien es como una unión entre méxico y españa y me parece precioso ella hizo un vídeo donde lo explica todo y me parece una maravilla una maravilla es una pasada de verdad ay no no quiero no quiero perdonar perdonar que es que estos son diseños mirar estos diseños metidos en botellitas yo no sé qué tienen que nos gustan tanto son preciosos este así todo es la revista es muy refrescante muy marinera estos son gráficos gráficos esto mira los cactus me encantan pero es que aquí han sacado unos cactus con unos colores de flores el fondo me encantan los diseños en cuadra en redondo me gusta para enmarcarlos así en bastidor aunque sinceramente me echa mucho para atrás el dejarlo al aire no no lo dejaría al aire creo que buscaría otra forma de enmarcarlo ay perdonar 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 ay madre si es que esto es un desastre bueno aquí tenemos la la niña o la bueno la joven esta el campo de tulipanes a ver acuérdate que van ahora estos balcones me encantan este me encanta pero es que este con el gato me parece una pasada y este este es yo creo que es mi favorito de toda la revista este me encanta este lo haría lo haría sin duda me está doliendo el hombro no voy a no voy a seguir es que es que no puedo bueno hay varias compañeras mías que la de secar la han sacado y de todas formas lo bueno que tiene labores de ana es que online podéis ojear la revista ahí veis todo lo que lleva a la revista y os podéis parar porque nosotras las enseñamos a nuestra manera pero si os metéis en el mercadillo en casa en la zona de revistas podéis ojear la revista entera vas pasando las páginas igual te puedes deleitar lo único que no salen los gráficos o sea que realmente vosotros podéis echar una ojeada a como es toda la revista sin necesidad de comprarla y luego se puede comprar digital o físicamente física yo creo que en digital al mandarte lo en pdf también lo puedes ampliar más para hacerlo yo creo que es una buena una buena opción el poder ojear y luego decir mira me gusta esto pues me la compro y bueno en cuanto a la revista ya no os voy a decir nada más os voy a enseñar luego os digo lo que he empezado me he comprado este gráfico de letty stick espero que no sé que está dando el reflejo de la luz pero no puedo apagar es que me está entrando un fresquito pero ya tengo que tener las persianas un poquito pero voy a intentar apagar voy a intentarlo bueno pues se ve bien tengo la ventana ahí a ese lado a la izquierda he subido un poquito más la persiana tengo que decir que se está súper fresquito no sé qué hora es las diez y media y aquí entra un airecito rico creo que a partir del jueves se se joroba la la cosa ya pero bueno de momento es una maravilla pero de verdad esto de tener solo una manita qué rollo bueno pues este gráfico de letty stick llevo mucho tiempo viendo los creo que hay tres una ventana así como al mar bueno una ventana no como como un paseo no se ve el mar hacia lo lejos ese me encanta me encanta luego hay otro que es de una habitación o no me acuerdo no me acuerdo pero es que este dije mira vamos por partes como dijo ya que el destripador este es la biblioteca y sobre todo con estos animalitos que hay ahí un perro gatos bueno gatos hay un montón me encanta me encanta y quiero 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 hacerlo porque sé que tiene mucho punto lineal vamos a ver yo con el punto lineal hay de todo no hay gente que le gusta la que no y tal a mí me encantan los diseños que llevan punto lineal tengo que decirlo el punto lineal por sí solo no es lo que más me apetezca hacer porque me gusta más hacer cruces pero como forma parte de él de cómo va a quedar terminado ese proyecto no me importa hacerlo sí que es cierto que desde que lo hago por partes o sea voy haciendo una parte punto lineal como que me satisface más entonces bueno si yo busco mi propia satisfacción entonces si me gusta más hacerlo así pues lo voy haciendo así si lo tuviera que dejar para el final pues lo dejaría para el final no hay ningún problema en muchas ocasiones lo he dejado pero me satisface más hacerlo así entonces pues yo voy buscando mi propia comodidad ahora cada una que lo haga como quieras que he visto comentarios realmente hitlerianos cómo puedes hacerlo así como pues pues porque nos da la gana cada una seamos youtuber o no lo seamos por damos como nos apetece y como disfrutamos y cada una va buscando el disfrutar de su bordado por favor que cada una un borde como quiera faltaría ya más de verdad por favor que esto es un hobby luego oigo mucho últimamente en los canales este no se lo he visto a nadie este si este no sé cuánto este es la primera que lo enseñó que más está de verdad que más está que da igual que yo he enseñado gráficos y que he sido la primera pero he sido la primera simplemente porque he tenido mucha suerte y porque ha sido una privilegiada y porque a mí a lo mejor alguna casa digo a mí igual que a otras ha contactado conmigo y cuando ha ido a sacar un gráfico me lo ha enviado primero a mí pero no quiere decir que yo sea la que lo haya descubierto ni que sea mejor por eso yo hay gráficos y kit que he sacado la primera pero no los he hecho y ha habido gente que luego los ha hecho y yo a la primera que se lo he visto tal pues la primera que lo saqué a lo mejor fui yo pero a lo mejor llegó otra compañera que le gustaba mucho más que a mí y lo hizo y ella es la primera aunque yo lo haya enseñado la primera que más da mira yo estoy harta de ver personas que creo que su afán es que pueden destacar sobre las demás pues mira ya te lo digo yo el ser única el ser única el ser tú el hablar como tú eres en tu vida normal el ser clara eso ya es un punto a destacar que más da si lo está haciendo el gráfico cuatro personas como 10 como si tú eres la única a lo mejor es la única porque el gráfico no le gusta a los demás sabes o sea es que a mí sinceramente me da igual cuántas personas hagan el gráfico yo lo disfruto igual yo lo disfruto igual yo es mi gráfico y va a estar en mi casa así que no os amarguéis ni ni hagáis caso de de gente que lo único que su única misión en la vida es que se apaguen los demás para brillar ellos no hagáis caso de eso por favor disfrutar con cada paso si eres la mira yo ahora veo gráficos o kit que he tenido en la cesta desde hace años y ahora digo ostras pues que me gusta un montón y me lo compro ahora no pasa nada absolutamente nada por favor que cada una haga su propia guerra como yo digo bueno pues no os lo puedo enseñar estos bueno pues evidentemente los hilos pues son una pasada porque el gráfico es una pasada negro lleva cantidad porque pues va todo el delineado en negro pero mirar qué cantidad de hilos aquí lo nos lo pone lleva 60 colores está fenomenal muy bonito esa ida 16 le sigue sacando los hilos de anchos y bueno pues le dejo aquí y otra maravilla que me he comprado que desde que lo vi es este no sé qué bueno sólo se lo he visto a cristina pero me da igual lo habrá sacado muchísima gente me da lo mismo yo lo vi cuando lucas lo saco porque le sigo en instagram en la página oficial de lucas y lo vi dije este gráfico lo tengo que hacer o sea este kit lo tengo que hacer en algún momento habrá gente que lo haga más pronto que yo más tarde y tal tengo que decir que comprarme lo me lo he comprado más barato gracias a cristina de mi mundo en punto de cruz porque ella me dijo que lo iba a comprar lo he comprado en la maison du canevas en francia y me ha salido súper barato ahora ya no está esa oferta pero me salió súper barato si podéis esperar a ofertas este gráfico a mí con los gastos de envío me ha salido 10 euros más barato de lo que vale en otras casas sin los gastos de envío con eso digo todo vale es precioso lo siguiente una maravilla este gráfico yo no sé cuándo lo empiece si empezaré por la esquina inferior izquierda o por el centro creo que empezaré por el centro no lo sé pero me parece una maravilla una delicia una delicia un gráfico precioso y bueno de este sí que no vais a ver nada porque no lo puedo abrir está con el plástico pero bueno es una maravilla y que empezado pues voy a ver si puedo traeros que tengo aquí al lado el carrito esperar un momento bueno primero os voy a hablar de los diseños que quiero empezar cuando he pensado que cuando me operen el tiempo que tengo de recuperación y todo ya tengo que ponerme a estudiar porque han salido ya las oposiciones del estado pero bueno mientras que esté de baja intentar estudiar un par de horas por la mañana mientras que los dolores me lo permitan y en algún momento del día quiero bordar con una mano como yo tengo el pie de bastidor el lower y que os prometí hace pues en enero que os iba a hacer una actualización de mis pies de bastidor y de lo porque no tiene nada que ver con el vídeo que yo saqué porque hay tres de ellos que los he vendido no los tengo ya y bueno pues el lower y no tengo yo que sujetar nada yo bordo con las dos manos pero bueno en este caso pues iría más despacito pero por lo menos me quito el mono de poder bordar ahora mismo con los dolores que tengo es para mí inviable no puedo o sea nada ni de coña pero bueno entonces bueno lo que os iba a decir que me he comprado cuatro diseños de yermakova me salieron de casualidad en instagram estaba cotilleando porque claro estos días no van a más que cotillear y cuando los vi me salió primero vi el de otoño y dije dios mío lo tengo que hacer pero cuando entré y vi que estaba el de primero y es que soy la loca de las casitas la loca de los animalitos la loca de las estaciones cualquier cosa que vea estación venga pumba las tengo que tener las cuatro y quiero empezarlos quiero empezarlos porque igual que hice los de dimension los banner de las cuatro estaciones y los voy cambiando en en mi puerta que ahora por cierto está el de primavera y no he cambiado al de verano luego se lo diré a mi hija y me gustaría pues tener cuadritos por estaciones y estos me parecen una pasada o para poner los cuatro juntos o para ir cambiando los me parecen una pasada y bueno los estaré poniendo en pantalla la peculiaridad que yo os voy a contar yo creo que los voy a hacer con hilos de mc o sea de mc no cxt de los que tengo por casa porque iba a pedir los royal rolo saluda los royal que los compré para el gráfico un heaven que iba a empezar pero no lo he empezado todavía y digo bueno pues pido para los cuatro pero tengo mucho hilo todavía cxt entonces he pensado coger los cxt además en estos diseños si hay un naranja que varía o algo yo creo que tampoco tiene la mayor importancia entonces voy a voy a poner yo los hilos de cxt voy a intentar ser lo más fiel al diseño lo que sí que voy a hacer es cambiarles el tono de la tela y a ver por qué mirar porque he visto que los cuatro gráficos en el centro no van bordados entonces se ve la tela entonces en el de otoño sí que lo voy a hacer en una tela color beige así cremita los voy a hacer todos en lugar a 25 para mí es un caun en el que me encanta cómo quedan las cruces y a mí no me quedé no me gustan los reguñitos de cruz a mí me gustan que se vea la cruz no sé me gusta más vale tengo que decir que la britney y la linda me gustan también muchísimo pero no hay los colores bueno la britney 28 puede ser que sí pero es que tengo tela en casa entonces para qué voy a andar comprando cuatro trozos de tela cuando tengo en casa de los colores que necesito entonces la voy a hacer en lugar a 25 a dos por dos y me va a quedar más grande de lo que yo pensaba por eso digo que a lo mejor no sé no se cuelgan los cuatro juntos pero voy cambiando de uno a otro por estaciones a ver que os iba a decir la tela en el de otoño he pensado ponerle hecho la simulación en el cross stitch saga y queda divino una tela en color crema porque como todos esos tonos que llevan aranjados o crees marrones le va a quedar muy bien un fondo como si el cielo fuera así como un atardecer en color cremita el de invierno voy a empezar por el de otoño el de invierno le voy a poner una tela aunque por los colores le queda bien también en color crema le voy a poner una tela gris clarita porque es el cielo plomizo de invierno que parece que va a nevar tal pues le voy a poner una gris clarita muy clarita y a los dos tanto el de primavera como el de verano les voy a poner una tela azulita porque los dos si tengo dos tonos de azul a lo mejor elijo dos tonos de azul que sí que creo que tengo y si no pues el mismo azul para las dos queda espectacular el cielo abierto es muy bonito entonces esa es mi idea de lo que voy a hacer estos cuatro diseños tan preciosos de yermakoba y nada esto es lo que os tenía que contar de estos diseños que me parecen espectaculares y que nada que en cuanto pueda estos ya yo creo que hasta que no me recupere porque ya elegir la tela súbete para coger los hilos ya se lo veo más complicado de momento seguiré con los que tengo empezados y el día que yo ya me encuentre bien para ponerme con los hilos y tal pues entonces ya empezaré estos y ahora paso a contaros hay rolo 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 hay algunas de vosotras que tenéis a vuestro gato paseando que ahí me da una envidia porque me encantan los gatos pero tengo alergia y yo tengo a rolo ladrando hay madre vale bueno pues yo tenía dos diseños de ove mirad uno es este y otro es este que me parecen una maravilla y no no sé de qué año exactamente pero yo juraría que los cogí en my bobin allá por el 2019 más o menos una avioneta rolo pues bueno pues estamos completos y me encantan y ha habido ocasiones en que digo ahí voy a empezarlos voy a empezarlos pero al final nada y el otro día los saqué antes de ponerme malita y le dije a laura a mi hija laura cuál de los dos te gusta más y dijo que me gusta los dos mucho mamá venga por cuál empiezo y me dijo venga por este mamá el de la vespa y le dije dónde me quedarían luego bien y dijo pues sabes dónde te quedarían bien en mi habitación así que se los ha pedido y yo encantada porque yo que se pidan mis hijas algo me parece fabuloso así que empezado con empecé con él y es lo que llevaba avanzado antes de que me pasara lo que me paso tengo que decir que esos puntitos sueltos que lleva por arriba no sé si se los haría yo creo que no yo creo que no 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 me dicen nada no yo creo que no no sé a lo mejor luego sí que quedan bonitos pero no 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 lo no sé no no lo veo súper importante pero mirad la ballenita qué cosa más bonita dice laura que lo que lleva detrás es plactón es la dice mermelada de plactón pero es que es precioso se llama así por si alguna os interesa no sé si viene la referencia aquí 1183 de Ove y bueno pues mi sorpresa que ya lo diría cuando lo enseñé pero no me acordaba es que lleva linda 27 así que lo he empezado en en la misma tela que lleva los los hilos de Ove no sé si son gamma yo juraría que son DMC pero ahora mismo no no recuerdo no sé a mí me están gustando y bueno pues he empezado por ella y la llevo así los no es que no puedo enseñaros lo de otra forma los colores son una maravilla esta es la la ballenita y este bracito es el que lleva a este lado mirad ese y me parece una preciosidad la tela me encanta la linda 27 me había comprado un trozo de linda 27 para y había empezado en él la chica de los peces también es el linda 27 y tengo que decir que me encanta que las cruces quedan espectaculares pero he visto los colores y hay muy poquito color entonces si hubiera de los colores que necesito para el gráfico los gráficos que os he enseñado seguramente que lo lo haría pero de verdad que no ahora no me puedo poner a teñir telas es imposible entonces bueno como sé que de la Lugana 25 sí que tengo pues la haría y sabéis lo que me pasa mi preferida mi tela preferida es la o la Lugana 25 28 o la Aida 16 y diríais joder pues te tendría que gustar la Lugana la Murano la 32 pues no sé qué pasa que es como que los ojos se me juntan y me cuesta acostumbrarme a ella muchísimo he bordado varias cosas en Lugana 32 pero al igual que estas en cuanto las cojo un poquito empiezo 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 y no acabo o sea y no acabo y lo acabo que no que se me acostumbra enseguida con la 32 no sé si a ver evidentemente tiene que tener la trama más cerradita el agujero pero hay algo que no que me echa para atrás de la Murano 32 y usar lupa como que no no me gusta es como que es como que me impide el llevarme esa labor a más sitios no es como solo para no 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 me gusta aunque esas telas tendré que gastarlas en algún momento pero bueno me apaño muy bien con la 28 o con la 25 la verdad que ahora mismo si en 28 hay los mismos colores que en 25 a lo mejor elijo más la 28 que la 25 pero la 25 me encanta la verdad tengo que decirlo que me encanta como queda en las cruces muchísimo me gusta muchísimo y nada que era esto lo que os quería contar ha sido un poquito popurrí y sobre todo pues eso deciros que que estoy deseando y es lunes que día soy 15 que ya llevo con hoy 8 días y que por favor que espero que me llamen pronto porque porque necesito ya ir evolucionando sé que sé que me queda tarea lo sé me lo ha dicho gente de hecho la doctora me dijo que mínimo tres meses no me los quitaba nadie pero necesito evolución sé que el verano lo tengo pues un poquito perdido la piscina para mí me da una pena verla pero sé que ha acabado pero por favor necesito ya que me operen y hagan algo para ver una evolución y nada no sé cuándo os volveré a subir otro vídeo ni siquiera sé cómo me voy a apañar con este intentaré apañarme lo mejor que pueda para subiros incluso hoy pero no lo sé y nada que Hakuna Matata deja vivir y también voy a añadir la frase Carpe Diem aprovecha el momento porque no sabes en qué momento de tu vida te va a cambiar todo a peor en otros a mejor y no sabemos cuándo cuándo nos va a pasar lo pues eso cualquier cosa y os iba a decir y de series estoy viendo esto no es un borda pero que no sé porque bordas lo veo complicado hacerlo a lo mejor os pongo algo de fondo y os cuento algo porque otra cosa bordas no me veo yo ahora para hacer un borda pero no estoy viendo mucha serie y mira que podría verla lo que estoy viendo son muchos vídeos y nada si hay alguna chica perdonadme de todas más algo que tengo que decir lo primero bueno que quiero terminar que luego nunca acabo las frases si hay alguna chica que tiene canal que me quiere dejar su canal en comentarios por favor que se sienta libre para dejármelo y yo me pondré a verlos intento dejar comentarios pero ahora mismo me es muy complicado porque os veo en la televisión y en el móvil tengo que dejar el móvil apoyado en un sitio y yo escribir con un dedito pero sin mover mucho el brazo y me cuesta bastante aunque intento dejarlos vale intento coger la tablet para dejar comentarios porque igual que a mí me gusta que la gente me diga algo pues a los demás también vale y nada que os cuidéis mucho besitos adiós